Alguien llegaba y se asomaba y dice, che pero Independiente está para mucho más, no, 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 no. Señores, una maniobra exquisitez del mudo, Quiroga que le pega al arco y el picante, que está donde tiene que estar. Dos metros detrás de la pelota, en el remate, cruzado, llega el picante y pone el partido 1 a 0. Mucho más se agarraba la cabeza allá atrás Pereira. Y en el segundo tiempo, comienzo del segundo tiempo, pelotazo largo de Olave, lo primerean a Milito y el picante Pereira, que estuvo encendido, estuvo como los dioses, encendido esta tarde. Observen aquí, Milito acomoda al adversario como para ganar, pero pierde. Y después el picante, que intenta darle sobre pique y le da entre la canilla, la rodilla y vaya a saber qué. La cuestión es que la pelota pica mal y además roce su pierna izquierda, increíble. Dejando completamente desconsolado a Asman, ha ganado Belgrano, ha ganado la B, ha ganado el mejor esta tarde. Y se preocupa muchísimo la gente de Independiente, que tiene que pensar en el mañana.